Con el reconocimiento de las pistas y entrenamientos previos, iniciará mañana en Baylupar la primera válida nacional del Downhill, evento apoyado por la Alcaldía de Baylupar a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación. Ya hay un equipo dispuesto para todo el proceso logístico de seguridad y lo que tiene que ver con desde el día sábado en los entrenamientos y revisión de la pista. Por su parte el presidente de la Liga de Ciclismo del Cesar, Cristian Gómez, manifestó. Es la modalidad que más adrenalina tiene en el ciclismo colombiano. ¿En qué consiste el Downhill? Es el descenso en bicicleta en la menor brevedad posible sobre una pista en la cual encuentras curvas, peraltes, cualquier clase de obstáculos, raíces, piedras. Toda esa situación, eso es lo que encontramos nosotros, una pista sobre el Downhill. Esta es una carrera contra reloj en el menor tiempo posible. El que menor tiempo haga, ese es el gran ganador y el campeón de esta gran categoría como es el Downhill. Sobre las cartas cesarenses que intentarán subir al podio los mejores en el certamen de adrenalina pura, aparecen Sergio Vázquez, Juan Sebastián Vega y Pedro Vega. ¿Quiénes se pondrán en la camiseta del Cesar para competir en una pista de 2.7 kilómetros? La ficha del Cesar la tenemos clara. Ahí está el medallista bronce, Sergio Vázquez, coronado. Tenemos el tema de Juan Sebastián Escobar, tenemos el tema de Pedro Cassiani, está el tema también del joven Samir López Rúa, tenemos el tema de Rommel Almanza. Estas fichas, con ellas, vamos a ver qué podemos hacer. Y en la categoría prejuvenil tenemos un nuevo exponente, una nueva figura que nos salió de la nada, un niño que comienza ahora, pero que viene dando unos prospectos muy buenos y es el joven Carlito Solano Gómez. Figuras como Camilo Sánchez Oriundo de Manizales y Steven Ceballos serán dos de las atracciones en el certamen en el que se espera por lo menos 250 competidores de Colombia. Hay un elemento primordial, esta válida, por ser la primera válida de la Copa GW Chimano, calendada de la Federación Nacional, es la válida de clasificación a campeonato panamericano en Brasil, Zaparinga. ¿Qué es esto? Es el campeonato panamericano, ahí sí ganamos la puntuación UCI en el campeonato panamericano y comienza esta gran marcha. Esta es nuestra primera válida, nuestra primera válida de tres que van a haber en el país. Esta también requiere puntuación para que tú puedas ser campeón de la Copa GW Chimano downhill en el país. La primera válida nacional del downhill se disputará en el Cerro Santo Exiomo, ubicado en el kilómetro uno en la vía del corregimiento de Patilla al norte de Bayupar, pasando por el puente principal del balneario Hurtado y posteriormente el club campestre y el puesto de control de la Policía Nacional. El escenario fue el Cerro de Santo Exiomo, en la pista, parte desde el Santo Exiomo, sube por el kiosco de los bolis, como acostumbramos a decir nosotros, y baja por la pista La Pringamosa a salir al kilómetro dos, más adelante de la iglesia del Pastor Mauricio. Los invitamos a que se inscriban en la página para la participación de los premios en www.indupalvayupar.gov.co